Ya, ¿con qué vamos ahora? Ah, Calle Nombres de Calles de Santiago. Irás y Jarles, póngame la gráfica, por favor. Ahí está, vamos. A ver, y quiero bajar con usted, Aldo Duque, alcaldesa de Santiago, por cambio de nombre de algunas calles. Estas iniciativas vienen desde las propias organizaciones sociales. Irás y Jarles abordó el pedido de un plebiscito y apeló que hay distintas formas de participación. También detalló que serán algunos segmentos los que se renombrarán. Y no calles completas. A ver, ¿tiene algo más? Hay molestia. Hay molestia de la gente de la calle Enamur. Vecinos de calle Enamur en Santiago despliegan rechazo al cambio de nombre por conmemoración de los 50 años del golpe. Dice residente, el sector capitalino se opone a la iniciativa que busca renombrarla como Ida Amelia Vera Almarsa. No, al cambio de nombre. Y habló también Claudio Orrego. A ver, ahí está Claudio Orrego. Me cae mal Claudio Orrego. Ah no, me cae bien, perdón, me cae bien, perdón, me cae bien. ¿Por Orrego? No sé. Cambio de nombre de calles. Orrego apunta a que se respete legalidad y que modificaciones ojalá generen unidad. Es que es como tanto, no sé, Orrego ya no le... A ver, a ver, Aldo. A ver. Irás y Hassler. Irás y Hassler. A ver, a usted le hablo. Como vecino. Como vecino de Santiago. Como nacido en Santiago en el año 1961 en calle Cármen. Criado en Santiago y vivo en Santiago. Toda mi vida. Usted no borra la historia de una comunidad a través de un decreto. Tiene la mayoría. Tiene una mayoría de concejales del Partido Comunista y del Frente Amplio que mañana, sin duda alguna, van a votar todo lo que usted dice. Usted no tiene idea. Usted es una trasplantada en Santiago. Le ha hecho un daño tremendo a mi comuna. ¿Trasplantada? Sí. Usted es trasplantada a Santiago. Yo viví toda mi vida en Santiago. Usted está destruyendo Santiago, mi comuna, y usted lo sabe. Lo tiene transformado en un barrial, en un saguano infecto. Y usted lo sabe. Los guinados comerciantes ambulantes, los guinados delincuentes, de extrusión, de drogadicción, de cocinerías ambulantes, donde los menos que cocinan son gatos y perros, carne putefacta. Y usted lo sabe. Usted lo permite impunemente. Pero mire, ¿usted cree que se borra la memoria de una ciudad cambiando los nombres de las calles? No. La calle Huérfano. Tiene que saber usted. Antigua calle de los carruajes. Porque ahí se guardaban los carruajes, don Mateo y Toro Zambrano, que posteriormente, como consecuencia de la epidemia de Córdoba, aquí hubo un año 1870, donde mucha gente estuvo ahí, había un lugar, un nosocabio donde la gente llegaba a protegerse. Murieron muchas mujeres y quedaron muchos niños huérfanos. Por eso se llama Huérfanos. Tiene una historia. Cada calle tiene una historia. La calle Rosas, porque ahí estuvieron las mojas capuchinas, que tenían orfanatos también. Cada calle en Santiago tiene una historia. Que usted no conoce, por supuesto. ¿Quién va a conocer? Pero mire, cuidado. El próximo año de octubre usted va a ser, usted va a ser, escrutada por la ciudadanía de Santiago. Usted está eludiendo el pronunciamiento de la gente de Santiago. Usted sabe lo que pasó a Carolina Toa, cuando le quiso cambiar el nombre, la Cerro Santa Lucía por Güelen. Le dijeron, ¡No! Eso es lo que usted elude. Usted está eludiendo, de cualquier forma, el pronunciamiento de la ciudadanía. Los vecinos de Santiago se levantan, se han dicho en su cara, y usted los elude. Usted elude el pronunciamiento popular. ¿Sabe por qué lo elude? Porque le teme al pronunciamiento de la ciudadanía de Santiago. Por eso lo elude, por forma burocrática. Pancho Rego, usted que también es vecino de ahí. Santiago Centro nunca se ha caracterizado por ser una comuna muy segura. Yo llevo 20 años viviendo ahí. Pero de verdad, la degradación que hemos visto con esta administración es tremenda. Y principalmente porque no han transformado los espacios urbanos en micromercados. Cocinerías, ambulantes, con todo lo que se lleva asociado. Desde que hay una persona botando comida fuera de tu departamento, a que estén teniendo relaciones sexuales en las plazas, a que estén tomando en las plazas, o a que estas cocinerías terminan tirando el mismo aceite fuera de tu casa y se pongan a mear en la entrada de la puerta de tu casa. Eso es real. Eso nos pasa a los vecinos de Santiago. Y lo vivimos día a día y se ha aumentado porque esta alcaldesa, la alcaldía precisamente prometiendo que iba a regularizar a este tipo de comerciantes ambulantes. Finalmente lo que ha hecho es degradar la calidad de vida de los vecinos. A mí no me extraña que la alcaldesa comunista y la hija Asler quiera jugar a hablarle a su barra brava comunista. Pero ella puede llegar y cambiar los nombres, Pancho. Que traspasó, que traspasó como votantes a Santiago Centro. Porque esa es la verdad. Ella ganó porque hay departamentos completos con cientos de habitantes. Con direcciones que hoy día están votando por ella. Sí, señor. Eso es parte de investigaciones y eso está transparentado a través de la prensa. Porque así ganó. Moviendo gente y acarreando vencidos. A ver, ¿cómo es eso, Pancho? Eso es lo más importante. Se acarrean votos, se ponen en la misma dirección y finalmente terminan todos votando con el objeto de ganar. Por eso tú traspasas 1.500 comerciantes ambulantes que antes estaban en otras comunas y los llevas a Santiago bajo la promesa de que después ellos los van a regularizar. Eso está. Es parte de la causa. Lamentablemente cuando ella gana también lo hace a través de su consejo municipal. Esa es la verdad. Estamos jodidos. Porque de los 10 concejales solamente hay 2 de renovación nacional. Ya, pero o sea, puede llegar y cambiarle los nombres a las calles. Lo va a cambiar. Pero seguro que... Pero es la ciudadanía la que le va a hacer. Yo le voy a decir no. Sí, pero ojo. Y la promesa es que nosotros le vamos a cambiar el nombre a las calles. Pero ¿qué puede hacer Aldo Duque? ¿Cómo va a defender usted? ¿Cómo va a defender a los ciudadanos? Mire, voy a llamar a mi brillante abogado. A ver. Señor Logan, le voy a decir colega, a mi brillante abogado, señor Logan, y le voy a decir colega, ayúdenme, lo contrato. ¿Qué haría, señor Logan? ¿Saben ustedes que Santiago no solamente es patrimonio de la gente que vive en la Comunidad de Santiago, sino que es patrimonio de la región y patrimonio de la nación completa? Y usted, cuando usted ve eso, usted dice, ah, eso es poesía. No es poesía. ¿Sabía usted que ahí hay parte de nuestra historia del alma de Chile? ¿Usted sabe por qué se llama Plaza de Armas? Pues cuando llegaron los primeros habitantes colocaron las armas, en el caso de que fueran atacados, y las colocaban en pira. Por eso llama Plaza de Armas. El tema de las culturas ecuestres, también la han sacado. Ustedes saben que, por ejemplo, la cultura ecuestre dice, cuando hay un caballo con las cuatro patas en el suelo, el que está arriba del caballo se murió viejo. Cuando está con las dos patas arriba, el que está arriba del caballo se murió en batalla. Cuando está con un pie arriba y un pie abajo del caballo, el que está arriba se murió, no en la batalla, sino por heridas de batalla. Esas cosas nuestros niños no las saben. Y por tanto, es obligación de nosotros el mantener ese patrimonio. No se llama Huérfano porque sí, no se llama Agustina porque sí, no se llama Cerro Santa Lucía porque sí. No se llama el tema del Mapocho. Por ejemplo, ustedes sabían que cuando fue en 1541 existían dos meandros de los ríos. Estaban el Mapocho y el Maipo. Y por el Maipo, ¿ustedes saben lo que hay hoy día? La Alameda. Esas cosas nuestros niños no las saben. Por eso que hay que cuidarlas, porque es un memoria colectiva. Son pueblos con memoria, son pueblos con historia. Así como habla el ciudadano Lohan sobre memoria, recordemos que estamos a 50 años, esto no es en neutro ni arriba. Y parte de la memoria y del patrimonio también tiene que ver con esa memoria histórica. Los nombres de las 8 o 9 calles que se pretende cambiar. Tiene que ver, 11, ¿no? Tiene que ver también con eso, con detenidos desaparecidos, personas que hasta el día de hoy nunca más volvimos a saber de ello, y también personas que fueron torturadas y asesinadas. Así como usted también comenta de gente que murió en guerra. Bueno, estas personas fueron chilenas y chilenos que también fueron asesinados y asesinadas. Y esa memoria creo que no solo en Santiago, ojalá en muchas comunas de Chile se realice este acto de memoria y realizar este cambio de nombre, que por supuesto sabemos que tienen que definirlo cada consejo. Y lo último, quería mencionar que con esta fuerza que se le ataca a Iracy Hassler, me hizo recordar el año 2002, cuando era alcalde de Santiago Joaquín Lavín. Y nadie dijo nada, al contrario, hicieron una festín, ahí en calle Rosa, entre Teatino y San Martín, puede ser. Mario Kreuzberger se puso el nombre a esa calle, que hasta el día de hoy es. Una persona que ha sido acusada de acoso sexual, que ha tenido en realidad, me refiero a don Francisco, ¿no? Mario Kreuzberger. Y en ese tiempo, un festín, hicieron fiesta, trajeron circo y no sé qué cosa. Y ahora, con este trabajo que se está haciendo de reconstrucción y de memoria, porque hay un trabajo con el Museo de la Memoria, que aprovecho de agradecer también todo su trabajo que ha hecho. Creo que es injusto, y no solo eso, sino que también es sacar ese provecho político. La calle Rosa, que no es entre teatinos, porque yo vio cerca, el cambio fue entre Monátegui y San Martín, y donde está el Teatro Teletón, donde por primera vez en el año 78, se inició la cruzada más hermosa que recuerda Chile como la Teletón. ¿Tiene los nombres de la calle o no? Esa es una de la gente. A ver, ponga los nombres, peguemos una línea. Ahí está, dice, Santa Mónica, entre General Bulnes y Ricardo Bulnes, pasaría a llamarse Jaime Castillo Velasco. Gran jurista. Maule, desde el número 0 al 200, se llamará Carlos Lorca, Tobar. La calle Delfina, del 837 al 803, se llamará Alicia Aguilar. A Concagua, entre San Diego y San Ignacio, se llamará Carlos Humberto Contrera. General Bulnes, entre Alameda y Moneda, se llamará Jécar Nehme. Huérfano, entre Brasil y Maturana, se llamará Patricio Búnste. Manuel de Amat, entre San Alfonso y Camino Melipilla, se llamará Elisa del Carmen Escobar. Rosas, entre Morandita y Atino, se va a llamar Litre Quiroga Carvajal. Namur, pasaría a ser Ida Amelia Vera. Puente Loreto, se llamaría Puente... Ah, van a llamar también Puente Loreto. Plasoleta de Andes, Brasil, Plasoleta de Santo Mingo y Sierra Bella, ¿no aparece acá? No, no aparece acá. Oiga, Aldo, estamos... ¿Quién paga la inscripción, Aldo? Yo la pregunta. Todas estas propiedades, usted que es vecino de Santiago, usted que es vecino de Santiago, y tiene su propiedad inscrita en el conservador de bienes raíces con una dirección, ¿quién le va a pagar a usted el cambio de dirección? ¿Quién se lo va a pagar ese gasto particular? ¿Se lo va a pagar la inscripción de solidaridad? ¡Mentira! No tiene presupuesto para eso. No tiene presupuesto para eso. No, porque en ese tiempo no había beneficios al frente, había puros órganos comerciales cuando se cambió el nombre de la calle. Nathalie Campuzano. Ahora bien, ¿quién le va a hacer usted con el vecino tributario? ¿Quién le va, por ejemplo, una persona que se está haciendo un estudio de título para pedir un crédito de Ponte Cali para comprarse una casa ahí, y ahora le cambia el nombre a la calle? ¿Cómo va a inscribir la propiedad si ya terminó el estudio de título? ¿Quién le hace eso? Usted tiene una historia de vida en una calle. Una ciudad capital tiene una identidad urbana, y parte de esa identidad urbana está radicada en sus calles, sus vías, donde transcurre la vida de personas como yo que hemos vivido todo nuestro día en esa ciudad. No hay que cambiar y cambiarlo. Si usted quiere, mi estimado amigo, con legítimo derecho, rendir, por ejemplo, un homenaje o descomemorativo a las personas que han sido ahí, perfectamente puede colgar una placa, perfectamente puede colgar un monolito, legítimo, un estatus incluso, pero no le cambia el nombre a la día, al camino, a la día. La día es un camino, un camino es un trazado que es un destino, no es llegar y cambiar los nombres a las calles. Me parece que es una arbitrariedad, me está pasando por la R, la voluntad de los señores de Santiago. Sabe que le da así que no. Natalia Campuzano. Muy cortito. Yo he escuchado con mucha atención la pasión porque yo creo que, y la pasión es positiva muchas veces cómo se hace defensa de la historia de Santiago. Un habitante de la comuna. Me parece bien. Pero también quiero poner en tabla, adhiriendo todo lo que se ha dicho acá en materia de la historia de nuestro país, que nuestro país aún está al debe y creo que las acciones que se puedan llevar en común y sobre todo por un espacio como un consejo municipal que están los representantes democráticamente, se toma una decisión, me parece completamente legítimo. Lo que sí voy a hacer es un acto de protesta en este espacio de que creo que como todos tenemos el derecho a debatir de cómo queremos nuestro espacio, creo que también es necesario debatir y poner en tabla, por ejemplo, lo que está pasando en otras ciudades. Creo que Valparaíso, exactamente. Por ejemplo, Valparaíso, desde Santiago, el centralismo decide de cómo queremos nuestro terminal portuario. Que nuestro terminal portuario no solamente para Valparaíso, sino que es la puerta de entrada y salida de la economía de todos los chilenos y las chilenas. Y lo digo porque comparto con ustedes la pasión que está diciendo y puedo estar de acuerdo en desacuerdo a su punto. Pero también me parece que en estos espacios tenemos que también hablar de lo que está pasando en Chile y en otras regiones porque se toman decisiones de manera centralista sin consultar a las personas, a los ciudadanos, a los habitantes y ni siquiera a sus representantes. Y que a mí me pasa como consejera regional que ni siquiera me consultan en el gobierno pasado, en este, de lo que sucede. Y esa es mi manifestación de protesta. De acuerdo con usted. De acuerdo con usted. Para descentralizar Chile. Muchachos, muchachos, tengo que... Tengo que... ¿Alguien ha pensado en el sector de las pymes a propósito de cambiarle el nombre a las calles? ¿Han pensado en los daños colaterales que podemos generar? Yo entiendo lo que tú dices y tenía el punto. De nosotros, a esos compatriotas que fueron muertos, hay que hacer... Asesinados. Asesinados por una parada. De acuerdo. De acuerdo, pero la pregunta... Yo no estoy diciendo... No estoy entrando en el tema de la sensibilidad política. Estoy diciendo que hay efectos colaterales. Como por ejemplo, tú sabes cuál es el tema que pueden tener las pymes con los letreros, por ejemplo. ¿Quién me va a pagar eso? Y tú me dices, ah, pero es que ¿por qué te produce eso? Porque es una política pública, pues. Hagámoslo bien. Si podemos hacer... Podemos tener gana, gana. Ya, 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 ya. Pero se puede. Solamente quiero que no... Que quede un punto que no puede quedar sin, digamos, pasar así nomás. Juan Pablo habló con respecto y hizo la comparación un poco en esta idea de la teoría del empate con el tema de ponerle a un tramo el nombre de Mario Kreuzberger y le imputó directamente un delito como si fuese real y no hay sentencia y no hay sentencia. Pero es que hazte cargo porque tú dijiste abiertamente a la ciudadanía y todos nos están vinando de alguna manera asumiste que esas acusaciones son reales y la verdad es que no son, no sabemos tener que establecer la justicia y en muchos casos y aquí tuvimos hace poco en un programa la ministra Vallesa dejó encarada por Mansui que no fue capaz de reconocer que sus dichos sus twitter respecto al en el caso de digamos no y no y del maravarista y de en fin de no reconocer algo que es muy simple si me equivoqué esas ese twitter no corresponde ella justificó como lo hacen los irresponsables y yo creo que tú Juan Pablo no eres irresponsable como para tirar eso así al voleo para ganarte un minuto de fama porque ir en contra de alguien tan famoso mira será la justicia lo que lo determine pero es súper grave que tú lo hagas me parece irresponsable Juan Pablo ¿quiere decir algo? no quiero saludar a mis auspiciadores a mis auspiciadores